Ahí está, desactivé mi Wi-Fi Ripeado What? LOL Que hijo de puta, men Que inútil este fucking asir, no es de mierda, men Oh, lo siento gente, ya está, ya se ve, ya, ya, ya Sorry gente Todo por estar viendo el stream Ok, vamos a iniciar aquí gente, con Caín Vamos a ver que tanto podemos hacer Afortunadamente Talon pagó por sus Por sus pecados De robarme mis pajarracos por andar viendo el chat Me voy a curar, ok Voy a curarme un poco aquí si quiero Mínimamente sacar un poco de provecho Morgana bot La verdad es que no es muy buena idea Gankear a una Morgana Por lo menos de soporte no Porque suelen ser muy Mira, aquí Kha'Zix está en top lane Así que me queda Me queda de dos Robarle toda la jungla de bot Es lo único que puedo hacer Ya que si voy a top No voy a hacer nada No voy a sacar absolutamente nada de provecho Ya que no voy a llegar ni a tiempo Para ayudar Ni para matar a nadie Entonces Lo mejor que puedo hacer es robarle algo de jungla Así lo atraso en ambos lados Agarro muy mal parado Talon Sabía que estaba ahí Talon desde un principio Bueno gente Vamos Si puedes, si puedes Mal inicio Esta partida voy a ir asesino La composición me dice que vaya asesino Ok Así que esta partida nos vamos asesino Asesinete Ahora Ganar la Gankear la línea que está perdiendo Es tu peor error Si no tengo mi transformación No va a servir de nada Ir a bot lane Es una Soraka Ha de jugar pasiva Soraka Quedarte en torre Es lo único que has de hacer con Soraka Quédate en torre con toda de carry Y cúrala y ya está Es lo mejor que puedes hacer Para ganar una partida con Soraka Es parar un poco late Tienes una Vayne Es un campeón de late game Es un campeón de early Así que Si buscas duelos en early con Vayne Seguramente termines muriendo Porque es un campeón pésimo Para el early game En cambio Si farmeas bajo torre Y esperas a que tenga level 6 GG Super fácil Será free completamente Quita eso Tienes un campeón de la Mátalo, por favor Azir es malo, eh Azir es malo, lol, man Es malísimo Azir, eh, malísimo O sea, no sé Que sé que voy a terminar ganando por Por mi Kayn azul Contra Kha'Zix, Kha'Zix ya no me puede ganar ahorita O por lo menos cuando tenga Dracar, Kha'Zix ya no me gana Lo one-shoteo prácticamente ¿Cuánto está Gunplank? No tengo Ultimate, así que no creo que lo mate Bien, bien ahí, Bane Bien jugado Tiremos top Muchas gracias, hermano Se agradece el apoyo Vamos, hermano A Talon lo tengo que bajar yo ya Viene Talon Viene Talon y Azir se quedó mid O sea, para que te des una cuenta De qué nivel de midlaner tenemos Sabe exactamente que viene Talon Pero no viene a ayudar Tal vez lo pueda joder un poco No, viene el otro Bueno, no hay que depender nunca de nadie Y menos de gente como Azir Lo que me preocupa es que quiero sacar la primera torre de sangre De torreta ya, man Es lo que importa esta partida Aprovechar eso y sacar Ventaja Lo más pronto posible Si compro mi letalidad Mi Dracar Ya Kha'Zix, Talon No van a poder hacer nada contra mí Va a ser prácticamente Free game Completo Afortunadamente lo alcancé a matar No sé quién venga Talon está vivo Así que seguramente venga Tengo que irme Talon no sé dónde esté Pero me da miedo ir O sea, viene Oh, baby Casi, ven Mira Que Talon iba 6-1 Entonces me dio más oro a mí Es más ward Además perdió la torre mid Nice, nice, nice Bien, bien, bien jugado por mi parte Ahí estás, Kha'Zix Síguete feteando, amigo Ahí está, ves Kha'Zix va super fete Y no me pudo ganar Es lo que me gusta De caer en asesino Que le puedes ganar a El problema aquí Es que no No hay apoyo En cuanto al team Gorg Como no tengo ultimate No es viable Que me ponga a pelear Lo sabía Tenía que ultiar antes Y no tenía No tenía la oportunidad Me terminó ganando por eso Si hubiera podido ultiar antes Lo hubiera matado Voy a armarme las Las de reducción Para tener más Más habilidades En poco tiempo Es que si me alejaba de él Me iba a matar de una Q La única manera de salvarme Era tirando R Justo al instante En que tirara la QL Y no me daba tiempo de eso He de recuperarme un poco Farmeando rápido Y ya con eso Seguramente haga mucho más Pero el MS No me ayuda en nada ahorita La verdad Posiblemente mañana Me ponga A ver Si puedo conseguir El El internet Telmex de mi vecino Que es el que tiene Muy poco ping Para cuando es Morph en NNA La próxima season Voy a estar subiendo Una cuenta en NNA Si quieres estar atento Al canal de YouTube Ahí está el canal Tiraré esta torre Viene Kha'Zix Lo mato Así que no me importa Que venga Nadie me va a ganar El 1 vs 1 aquí Es imposible Que pierre el 1 vs 1 yo No Así se hace un doble con Kain. Si tuviera menos MS... What? El daño que se comieron estos vatos, man. Se fijaron la cantidad de daño y lo increíble que fue eso. Soy buenísimo, man. Si no tuviera este ping, carrería hard. Fácil. What? ¿Cómo me mató? Es que mira este ping, mira. O sea, no puedo jugar así. Necesito la cuenta ya. Mira, aquí es para que hubiera pegado la EVA y ya. Ahí si Zazir hubiera tenido Sony, eso hubiera sido otra cosa. Se van a tragar el barril. No tiene smite, así que es gratis para mí. Lo robó Chogat, nice. Bien ahí. Bien jugado Chogat. No me dejaron, me frenaron ahí. Pero se lo robó Chogat, así que está bien para nosotros. Holy shit, man. Este lag, si no estuviera jugando con este lag, sería maravilloso. Muy bien jugado por parte de Chogat. Me cancelaron todo mi E. No pude cruzar con la Q porque la Q de Caín solo funciona en este pequeño tramo. En ninguno de estos tramos funciona la Q de Caín. Solo funciona aquí. No cruza ninguna de estas partes el muro. Solo aquí. Entonces estaba hasta acá, no podía. La E me la cancelaron con la R de Morgana. Y no me dejó cruzar, pues básicamente. Fuck, man. No pude tirar la R por la R de Varus. Qué mierda, man. No pude tirar la R por la R de Varus. Si no, ya lo hubiera matado a los dos. Tal vez un... Es que me hubiera venido mejor el... El filo de la noche. Ahí no me hubiera pasado eso. Pero es que la R de Varus me jodió completamente ahí. A ver, que no... Se murieron los dos jungles y no tienen a Kha'Zix. Nosotros tenemos un Chogat y tenemos una Soraka, así que tenemos ventaja. De lo único que tienen que tener cuidado es de que no los mate Gunplan con un barrilazo. Si inicio y saco una kill, será Ward. Ya tengo a Angel dentro de nada. Es que solamente es eso. No me quemaron a Angel ni nada, así que está bien. No hice nada bien ahí. Y eso no salió tan mal. Está muy hard esas peleas, eh. Demasiado hard. ¿Cuánto me falta? Falta demasiado todavía. What? ¿Qué pasó con los...? ¿Qué pasó con el Exir? Aquí está. Voy a el Exir de vida, de tenacidad. Vamos para allá. Qué partida tan más. Qué partida tan más. Le quité el barril a este... ¿Salimos ganando? No. Fue uno por uno, men. La partida tan más difícil, men. Está muy difícil. No, no, no. Estuvo bien. Llevamos uno por uno. Nada más que simplemente, no sé. Pero ya. Hay que ir rápido. Lo más rápido posible. Hicieron dragón ancestral y ellos pueden hacer el varón. Así que... Dragón ancestral por varón. Ellos van a tener un montón de movilidad y muchas cosas. Así que... Cho'ga tiene R. Así que... Corren. Están a morir. Están a morir. Ya, creo que perdimos instantáneamente. Voy por allá, voy por allá, voy por allá, voy por allá, voy por allá. Holy shit, no puedo hacer nada de allá. ¿Dónde está Kha'Zix? Creo que puedo matarlo. Fuck, men. Me pega esa R Morgana y no puedo hacer nada por la Q. Está Varus acá, cuidado. Voy a comprar el Exil, tal vez. Eso vendrá bastante bien. Tengo demasiado ping ahorita. Necesito arreglar esta mierda de ping. Si no, no voy a poder jugar bien. Me voy a arriesgar y me voy a dar más daño a la mierda del coloso. Y matar Kha'Zix es lo que tengo que hacer. Si hago una buena play aquí, salvo el juego. ¿Cuánto me falta para Ángel? 50 segundos, me esperaré Ángel. Es que la partida está demasiado tryhard. Kha'Zix no tiene Ángel, eh. Me la voy a jugar. Sabe que no me puede ganar. Se va a ir por Vayne, cuidado. ¿Valus trae Ángel? Uy, cuidado. Ayúdanlo, 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 ayúdanlo. Ayúdanlo, ayúdanlo, ayúdanlo. ¿Estás hijo de puta? ¿Cómo se escurre la puta cucaracha, man? Holy shit, man. Cometemos un error y perdemos. No sé si Darky... No creo que Darky no hubiera sido tan buena opción. Bueno. No tengo mana. Ah, van a entrar. Oh bueno, ya entró ya. ¿Ya qué? Viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí. ¿Qué partida tan más molesta, dios? Bien, 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 bien. Cuidado, no caigan en el baita del barril El barril Bien Matalo Oh, no le pegue al barril, man Puntos No tengo mana Cero mana Oh, men, que suerte Pura suerte fue eso Wow, mate a alguno ahí Bien ahí, Vayne He jugado Dios santo, ven Vayne, varón, varón Que partida tan más molesta, Dios santo, eh Varus está vivo, eh Azir no sé qué hace en mid En lugar de ir a ayudar a Vayne Azir 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 Es que Azir es tonto, mira eso Dime, ¿qué Azir hace eso? Y es que Varus es malísimo, eh Ah, man Repio mi neto, horrible, eh Que bueno soy, carajo, men Que buena play soy, carajo, men Y Y Y Y Y Y Y Y y gente bueno sorry se cayó el stream posiblemente no vean este final pero la partida duró un año así que yo y gente gracias por ver el vídeo vamos hasta el siguiente vídeo gracias por ver chau chau